Aquí tienes a tu mamá, Horacio, mira, aquí está muy presente. ¿Qué le vas a decir a Horacio, doña? Mira, aquí está tu mamá. Está muy joven la señora todavía. Aquí estamos complaciéndote, amigo, aquí con tu mamá. Mira, aquí estamos. Aquí está tu tío, tu hermano. Hola, hijo. Y aquí un gran amigo. Mira, aquí un amigazo que tienes, paisano por ahí. Aquí nos cayó un gabacho. Y aquí está el otro amigo, Darío Prieto. Darío Prieto. Y acá está el mero cantante. Aquí está el amigo Picho. Ahí están las señoras echando tortillas ya para que Darío Prieto coma. Aquí están estos muchachos. Son hermanos y sobrinos. Son hermanos de Horacio. No, aquí es el hermano y este sobrino. ¿No le tomas el video tú, muchachos? Así, nada más tenlo aquí así, tomándole aquí al pasillito. Aquí, así era. Aquí pasa el celo a uno. Aquí como que lo tienes al pasito ahí. A uno y a otro así. Pásalo ahí a los señores. ¿No puedes pagarlo? Yo no sé. ¿Sabes, pues, vos sobras o...? No, es que me estoy pagando. ¿Sabes, pues, de ahí? Yo mismo, muchachito. Mira, qué tanto. No creo que venga por unos dos pesos. No. Un saludo. Un saludo para vosotros para toda su familia y aquí están complaceando los chitos. Su mamá y todo. Un saludo. Los tojasos. 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 Me dijo que en el hogar de él iba para Magdalena a visitar a sus padres. No, 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 no. Los tojasos. Los tojasos. Los tojasos. Los tojasos. Los tojasos. No hay más de Puerto Peñas. No creo que los olvidar. Es que durmio entre mis brazos. Ni un saludo bogarazo. Me encanta. Te haces los cojados. Te canto azul en el estado. Miren, Gus. a los ochos y damos a la otra mierda aquí estamos amigo Horacio ¿cómo te llamas? Mirian Mirian ¿de qué? ¿cómo te llamas tú? aquí está la muchacha Mirian también está cumpliendo años aquí le vamos a cantar las mañanitas aquí de parte de toda la familia que linda está la mañan en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer felicitarte el día que tú naciste nacieron todas las flores en la pilar del bautismo cantaron los mis señores ya viene amaneciendo que harán luz del diablo levantarte de mañana y la que ya amaneció y la que ya amaneció para entrar por su ventana para entrar por su ventana hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidad hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar un aplauso para la cumpleañera y para las señores y para las muchachas tú qué eres con Horacio sigue grabando ahora vamos a comer niña le grabas aquí por favor ahorita vamos nos vamos a cantar otra canción regalo de la mamá aquí le vamos a cantar otra canción para la mamá de Horacio y aquí estamos con mucho gusto cantándole las canciones y que nos mande pedir una pero no, no, no solamente por eso te voy a decir a tu hermano que nos mande pedir una canción todo un salto tómale, ya va a ir a las personas que están comiendo y todo eso ¿no van a comer? los días que le doy al cielo guardarme lo que yo tengo nacimos para morir y nada no llevaremos una vez a tres visiones a mi madre la veneno Mi madre me dio la vida, su cariño y sus consejos La bendición de una madre que debe tomar en fe Que Diosito me la cuide en la tierra y en el cielo Yo quisiera que la vida la pudiéramos comprar Que la muerte no existirá para no tener que llorar Y darle como regalo a mi madre Navidad Tu eres mi mayor tesoro, madrecita consentida Lo tengo para que pagar, a mi me diste la vida Tu eres mi mayor tesoro y en el cielo Dios te bendiga Yo quisiera que la vida la pudiéramos comprar Que la muerte no existirá para no tener que llorar Y darle como regalo a mi madre Navidad Y darle como regalo a mi madre Navidad Y darle como regalo a mi madre Navidad Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Y darle como regalo a mi madre Navidad 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 que en el mundo no has traído nada. Madrecita, yo te pido que perdones mis errores. De rodillas de tu tumba, de tu cuenta lanzar flores, tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones. Cuando yo te da mi madre, cuánto orgullo me cargaba. Nunca pensé que el destino algún día me la quitará, ahora que me encuentro solo. En el mundo no soy nada. Madrecita, yo te pido que perdones mis errores. De rodillas de tu tumba, de tu cuenta lanzar flores, tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!